El Caballero Caracas Internacional En el año 1924, nace a la vida en Matanzas, Cuba, un conjunto que haría historia, la Sonora Matancera Mi mamita dice que no quiere, que yo vaya pa' la rumba buena, porque dice que allí va la nena más bonita del solar, más bonita del solar Que ella baila como tombolele, que vuela como mariposa, que dice que ella luce hermosa cuando se pone a bailar, cuando se pone a bailar Tu mamita dice que no quiere, que tú bailes como tombolele Ay, mi mamita dice que no quiere, que yo baile como tombolele Tu mamita dice que no quiere, que tú bailes como tombolele Ay, que yo baile como tombolele, que me mueva como tombolele Tu mamita dice que no quiere, que tú bailes como tombolele Ay, tocolele, tocolele, que yo vaya para la rumba buena Mami te dice que lo quieres, que tú bailes como tocolele Que yo baile como tocolele Mami te dice que lo quieres, que tú bailes como tocolele Mami te dice que lo quieres, que tú bailes como tocolele Que yo baile como tocolele, que me muela como tocolele Mami te dice que lo quieres, que tú bailes como tocolele Ay, que yo vaya para la rumba buena, porque dice que ella le da pena Mami te dice que lo quieres, que tú bailes como tocolele Un pajarillo en su aula, vuela, vuela sin cesar Mami te dice que lo quieres, que tú bailes como tocolele Y siempre buscando en vano, un sitio por donde escapar Mami te dice que lo quieres, que yo bailes como tocolele La sonora matancera El caballero Caracas Internacional Mami te dice que lo quieres, que tú bailes como tocolele